Bueno, mi experiencia en la maestría de Linaldi fue, yo creo que, lo mejor que pude haber tenido, porque en negocios uno sale de la universidad muy especialista, en mi caso yo era técnico, yo era gerente industrial de Parma Latín Colombia. Y la maestría me dio, digamos, todas las otras aptitudes, sobre todo la parte financiera, la parte de recursos humanos, que era una parte que no conocía. Como ingeniero yo aprendí mucho todo técnico en mi época de universidad. Linaldi me formó de una forma integral.